Alhambra de mis sueños, mi dulce nido ¿Cómo quieres que el alma te eche en olvido, te eche en olvido? Granada bella, gloria de Andalucía, tú eres mi estrella, tú eres mi estrella Granada bella, tú eres mi estrella En tu sagrado suelo robó mi cuna Contempló mis amores, tu blanca luna Bella sultana, bella sultana Por ti lloran mis ojos tarde y mañana Tarde y mañana Campana de la vela, tu dulce acento No formará mi gozo ni mi tormento Que tu sonido, que tu sonido Es la voz de Granada de un bien perdido Adiós mi paraíso Mi corazón te mando Con mi guitarra, con mi guitarra Adiós mi encanto No te olvides, te pido Del que ama tanto Del que ama tanto Ay, no te olvides Del que ama tanto No te olvides, te pido